Contra la celulitis puedes hacer algo por la vía natural. Vela Bambi activa el flujo linfático, fomenta el riego sanguíneo y disminuye la acumulación de líquido en el tejido. El masaje con ventosas Vela Bambi es, por cierto, el ayudante ideal para una piel firme y bella. Utiliza para esto, según tu sensibilidad al dolor, Vela Bambi de Intensidad Sensitive o Vitality. El masaje en olas con ventosas Vela Bambi remueve con cada aplicación una cierta cantidad de linfa del tejido estancado. De esta manera se puede normalizar la circulación de la sangre y las fibras se relajan. La piel se pone notablemente más suave con un brillo cálido de color rosa en lugar de pálida y fría. Para lograr este efecto, es necesaria una aplicación diaria por un periodo de 6 a 8 semanas. Antes de cada masaje con ventosas contra la celulitis, se aplica una buena cantidad de aceite en los muslos para luego hacer un masaje desde la rodilla hacia arriba, trazando la forma de un 8 al tirar. La piel con celulitis se debe a una mala circulación por acumulación de residuos, toxinas y agua que se acumulan en la capa profunda de la piel, por lo que es a menudo doloroso. Inicialmente, el tratamiento no debe exceder de 7 minutos. Tu piel debe sentirse cálida y relajada. Si toleras este tratamiento bien, puedes alargarlo hasta 12 minutos. Tú conoces tu piel mejor que nadie. No apliques Bela Bambi en piel con varices, rosácea, arañas vasculares y edemas grasos. Consulta antes a tu médico.